Me preguntan si sale y yo le digo que sí Que quiero ser cantante, ma' y qué te voy a decir Estilo elegante con acento de matriz Ya no sé qué decirte, soy la primera en mi list Hoy salimos de jarana, tomamos un par de tragos Deliramos la lana, mami, primero esto Después la vida sana, disfrutemos el hoyo No sé qué habrá mañana ¿Qué será mañana si estoy yo no aguanto? Por más que te estrés, te voy apenas en el cuarto Déjame tu like, se nota que te encanto No digas tu name, el secreto está intacto Decime tu name, que ya sentí tu tacto Brilla más con chain, reluce con tus actos Cérrame de las manos, cerra los ojos y vamos No existe la ley, se cruza pa' este bando Te pierdo de vida en el after party Cambiando las aritas cuando prendo mari Rompiendo la pita al estilo Nicky Daddy Love, 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 enamorado de esa mama Me preguntan si sale y yo le digo que sí Que quiero ser cantante, ma' y qué te voy a decir Estilo elegante con acento de matriz Ya no sé qué decirte, soy la primera en mi list Hoy salimos de jarana Tomamos un par de tragos, deliramos la lana Mami, primero esto, después la vida sana Disfrutemos el hoyo, no sé, cada mañana Dejo de ser de hobby, perdóname homie La pena y lo lamento, ahora lo bajo con honey Te vi bajar de un ovni, ahora me encuentro lovely Ya no soy el de antes, lo resolví Me preguntan si sale y yo le digo que sí Que quiero ser cantante, ma' y qué te voy a decir Estilo elegante con acento de matriz Ya no sé qué decirte, soy la primera en mi list Hoy salimos de jarana Tomamos un par de tragos, deliramos la lana Mami, primero esto, después la vida sana Disfrutemos el hoyo, no sé qué habrá mañana Yo no sé qué habrá mañana ¿Quién me abrazará en mi cama? ¿Quién me abrazará en mi cama? Gracias a todos ¡No!